bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vamos en esta ocasión a sintonizar un televisor de philip modelo 32 pfl 3008 h pulsamos en menú y nos posicionamos en el icono de instalación para realizar una búsqueda automática de canales ok en la opción búsqueda automática de canales aquí elegimos qué es lo que queremos sintonizar antena digital cable digital analógica antena digital y analógica combinada o cable digital y analógico combinado normalmente para sintonizar tdt antena terrestre elegimos la primera opción antena digital y ok te dice que se va a realizar una búsqueda automática de canales y que todos los canales que actualmente tienen serán borrados sí y ok y aquí ya solamente nos queda esperar hasta que finalice la búsqueda de canales ahora vamos a proceder a ordenar los canales para ello pulsamos en menú y nos vamos al icono donde pone lista de canales ok editar lista de canales ok en las pestañas de abajo nos situamos en desplazar ahora tan sólo tenemos que elegir el canal que queremos mover por ejemplo vamos a poner en la posición número uno la uno de televisión española para ello nos situamos encima de lo situamos encima y pulsamos en ok dos veces ahora ponemos el número donde queremos posicionarlo uno y ok quiere desplazarlo le decimos que sí lógicamente vamos a poner la antena 3 en la posición número 3 y así con todos los canales lo situamos en la 2 ok dos veces y pinchamos en la posición número 2 ok quiere desplazarlo le decimos nuevamente que sí vamos a poner antena 3 en la posición número 3 vamos a poner las mastectométrica dos veces ponemos 3 y ok y así con todos los canales el emoc puesto 3 y ok y así con todos los canales y así para salir pulsamos de nuevo menú y ya tenemos el televisor sintonizado y ordenado y ya tenemos el televisor sintonizado y ordenado y ya tenemos el televisor sintonizado